En fuera de juego Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Entre el suelo de peligro Pierde el control del balón Han perdido la redonda Balón de Agbon Lajor Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Pelota con ventaja compañero Get it Ha tapado el arquero Con este romper el empate Se viene ¿Qué más se puede decir? Gol en propia puerta Este es un gol en contra Que puede tirar el ánimo Del equipo abajo Ha metido la pelota En propia puerta A jugar el fútbol con las manos ¡Empa! Este es buena Pudo hacer mucho más Se lo están prestando El balón que cambia de dueño Muy buena entrada La pelota al costado Pionich Quizá por acá Encuentra la oportunidad Con qué facilidad Le sacó la pelota No tuvo pena Levantar la pelota Y reventarla Para el lateral Ahí está el centro Le pega de cabeza Toma el arquero En el toquetío De pelota Quieren abrir espacio Hace bien el defensor Anticipando un centro Que llevaba peligro Y Turraspe Pionich Se acerca Zona de ataque Esto parecía falta Pero ha dejado Seguir el juego Tremendo El servicio Cuánta inteligencia Detrás de ese pase Venían bien Y la han perdido Lleva la pelota Zona de peligro Se juntan todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Sin problemas El balón para el arquero Solamente caminando Llegó a esa pelota Se ha equivocado En el traslado Dembélé Ha llegado la pelota Pero no puede Controlarla Tienen la pelota Ahora ¿Qué podrán hacer Con ella? Muy buen Anticipo del balón Atracción Para buscar Al más lejano Lo que quieren Es un espacio Que metió Que metió Una comba Y saca la pelota Hasta el otro costado Muy bien Muy bien Cortado el juego Ahora Y ahora ¿Qué hacen? Ya tienen la pelota Que nos quima Entre el zona De peligro La pelota se va Al tiro De esquina Ese es un buen pase Un centro Que tenía buena pinta Termina en nada Todo pelota En la barrida Han recuperado La pelota En la mitad De la cancha Esa pelota Que se va Lateral Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando un espacio ¿Y ahora qué pasa? Estaban bien parados En el fondo Tras el centro Del lateral Acaba la pelota En el contrario Ahí se queda Con la pelota A ver si puede Hacer algo con ella Buena zona Para encontrarse De nuevo Con la bocha Aquí puede haber Una oportunidad Como robarle Un caramelo A un niño Serán Tres minutos Lo que le suman A este partido Ha conseguido Muy bien Ese balón Ha llegado La pelota Pero no puede Controlarla Emo Emo